Todos los miembros del Ejército de Nicaragua, llenos de patriotismo y orgullo, conmemoramos el Día de la Dignidad Nacional. En el contexto de la guerra constitucionalista, en la que se enfrentaban las fuerzas liberales y conservadoras con el afán de obtener poder político. Los conservadores, deponiendo los sagrados intereses de la patria, entregaron nuestra soberanía y la dignidad nacional, solicitando la intervención militar de los Estados Unidos de América para derrotar al Ejército Liberal. El 4 de mayo de 1927, mediante el Pacto Moncada-Stimson, conocido como Pacto del Espino Negro, se impuso el desarme y la rendición de las fuerzas liberales frente a la intervención militar. Con ello, el gobierno de los Estados Unidos de América aseguraba el control político militar de nuestro país, a cambio del ofrecimiento de la presidencia de la República a José María Moncada. Todos los generales liberales aceptaron la rendición, menos el general Augusto C. Sandino, quien, con dignidad, patriotismo, firmeza y valentía, enarboló la bandera de la lucha por la liberación de la patria ante la intervención militar estadounidense, afirmando, Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Además, manifestó, Yo no me vendo ni me rindo, tienen que vencerme. Creo cumplir con mi deber y deseo que mi protesta quede para el futuro escrita con sangre. La gesta histórica del general Sandino representa para los nicaragüenses el más alto ejemplo de patriotismo y defensa de nuestra independencia, soberanía, decoro y dignidad nacional, al enfrentar con firmeza y valentía la intervención militar estadounidense. Ante la intervención estadounidense, el general Sandino asumió su rol heroico, expresando, No me importa que se me venga el mundo encima, pero cumpliremos con un deber sagrado. El 4 de mayo es fiesta nacional, porque fue ese día en que Nicaragua probó ante los ojos del mundo que su honor nacional no se humilla, que le quedaban todavía hijos que con su sangre lavarían la mancha de los traidores. En 1989, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua creó la Orden 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, y en 2019 declaró el 4 de mayo de cada año, Día de la Dignidad Nacional. Por ello, en el Ejército de Nicaragua lo conmemoramos trabajando con patriotismo en la construcción de la Patria Libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Comprometidos a ser siempre fieles herederos de la gesta inmortal de nuestro General Sandino, cumpliendo nuestras misiones y tareas como lo mandatan nuestra Constitución y las leyes, dando siempre nuestro máximo esfuerzo para que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la Nación. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la Patria. En defensa de la Patria y la institución, firmeza y cohesión.